La caída de un menor de edad en un hoyo de una alcantarilla de aproximadamente un metro con 50 centímetros de profundidad en la colonia Real del Carmen provocó la movilización por parte de elementos de Cruz Roja, Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos la noche de este domingo. Vecinos del lugar comentan que fue gracias a los gritos que se percataron que el niño se encontraba dentro del hoyo, por lo que inmediatamente intentaron ayudarlo a salir sin tener éxito alguno. A lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron trabajos para sustraer al menor, mientras que paramédicos de Cruz Roja lo atendieron proporcionando el oxígeno para posteriormente ser trasladado para recibir atención médica. Con imágenes de José Ponce para elimparcial.com, Alí Espinosa.